Oh, que es malo nuestro tío, he vuelto a ver de cariño malo y sé por tu reír que no has sabido cuánto he llorado soy si solo el confesar es igual tu cariño malo y por tu reír que no todo lo nuestro se ha terminado si tu nunca fuiste fiel y me fíjite a ti amor pezote respeto por favor, por mi cariño te aburro boeto si tu nunca fuiste fiel y me fíjite a ti amor pezote respeto por favor, por mi cariño que aún no aburro boeto yo sincero al confesar te sigo a amar tu cariño malo y se ve por tu reír que no has sabido cuánto he llorado soy sincero al confesar te sigo a amar cariño malo y por culpa de un error si tu nunca fuiste fiel y me fíjite a ti amor pezote respeto por favor, por mi cariño que aún no aburro boeto si tu nunca fuiste fiel y me fíjite a ti amor pezote si tu nunca fuiste fiel y me fíjite a ti amor pezote respeto por favor, por mi cariño que aún no aburro boeto apvedo por ropa